Guachéame baby que aquí llegó Johnny el Men, everybody get ready now, let's go Yo soy Johnny, Johnny el Bravo, Johnny el Men, conmigo todos se llevan bien Yo soy Johnny, Johnny el Bravo, Johnny el Men, conmigo todos se llevan bien Yo nací en Fuerte Tierra, en tu york me crié, en la esquina caliente de la quinta y la 110 Guachá Yo soy Johnny, Johnny el Bravo, Johnny el Men, conmigo todos se llevan bien Yo soy Johnny, Johnny el Bravo, Johnny el Men, conmigo todos se llevan bien Cuando voy a Miami, cuando voy a Chicago, conmigo todos vacilan porque yo soy Johnny el Bravo Bueno baby, tú sabes que todo el mundo se lleva nice conmigo porque yo soy el brodo de los bravos Y oye me, te voy a dar un advice for free, cuando levantes una jeva y te la lleves pa'l tumbe No la dejes que apague la luz, guachá for the light Guachá for the light, que a algunas mujeres les gusta apagar la luz y con la misma te lo llevan dos Y te dejan en los underwear, tú sabes lo feo que es salir en los underwear a la calle en invierno y levando Guachá for the light 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 Todos se llevan bien Cuando me pongo caliente Que me van a mangar Hecho un zapatillo Me vengo para mi viejo San Juan Goodbye Bueno baby Ya te di las vayas por frío Ahora me voy a ir Porque me esperan en Puerto Rico Aquello está como están los hoteles nuevos allí Todos los americanos están caminando por Puerto Rico Aquello es lo bravo ahora baby Coge un pasaje Coge un pasaje Y vete ahora y paga después Vuelve ahora y paga después Y cae allá en San Juan Coge el ferry boat de San Juan a Cataño Y de Cataño a Tawón El ferry boat de allá no vale más que 10 chavos baby Watch out I'll wait for you in San Juan Goodbye honey child That's all That's all